Quisiera morirme de una buena peda Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso ya miro tu cara Las ganas de verte no se van por nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de él Él me cambió por unas monetas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo lo sigo viendo Porque como loca lo sigo queriendo Lo sigo queriendo Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de él Él me cambió por unas monetas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo lo sigo viendo Porque como loca lo sigo queriendo Lo sigo queriendo Y ahora sí llegó la que te va a poner en paz Chiquitito Y échale con Pariel Barreras Sabes de qué chiquitito De mí te vas a acordar Los engaños que me hiciste Todos los vas a pagar Mira, mira, estoy temblando ¿Qué crees que me he de morir? Yo sé que aunque quieras negarlo Por dentro sufres por mí Ya no me interesas Si me voy de pena Vete a donde quieras Va a ser cuando yo lo quiera Ya me tienes harta con tu proceder Al tú por tú No tiene caso Lo más seguro es que sea un fracaso Al tú por tú ¿Quién lo aconseja? Pues la venganza Nada nos deja Mira Isabela Hay que hacer el amor y no la guerra Pues ya depende de ti chiquitito Vámonos yendo Ja, ja Mira, mira, estoy temblando ¿Qué crees que me he de morir? Yo sé que aunque quieras negarlo Por dentro sufres por mí Ya no me interesas Si me voy de pena Vete a donde quieras Ser cuando yo lo quiera Ya me tienes harta con tu proceder Al tú por tú No tiene caso Lo más seguro es que sea un fracaso Al tú por tú ¿Quién lo aconseja? Pues la venganza Nada nos deja Al tú por tú No tiene caso Lo más seguro es que sea un fracaso Al tú por tú ¿Quién lo aconseja? Pues la venganza Nada nos deja Me dices Que tú ya no me quieres Que el mundo y los placeres Te importan más que yo Por eso Desde hoy mismo te digo Que sigas tu camino Que todo terminó ¿Qué prefieres bailar en las cantinas? Tomar con tus amigas Que ahogar la decepción De todas las hembras Que te amaron Y luego te dejaron Herido el corazón Comprendo No tienes tú la culpa Eso es lo que resulta De la desilusión Fue un hombre Que en tu alma No lo olvida Que te arrastró la vida Hacia la perdición Perdona Que te haya molestado La voz De un hombre honrado Que juró No volver Tus besos Y copas He pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder Comprendo No tienes tú la culpa Eso es lo que resulta Eso es lo que resulta De la desilusión Un hombre Que en tu alma Ya no lo olvida Que te arrastró A la vida Hacia la perdición Perdona Que te haya molestado La voz De un hombre honrado Que juró No volver Tus besos Y copas He pagado Ya todo ha terminado No hay nada Que perder Andas buscando Mujeres Para gozar De la vida Llenándote De placeres De una vida Compartida Conmigo Te equivocaste No seré yo Tu querida Vete a buscar Otra parte No interrumpas Más mi vida Si no consigues Ser feliz Esto a mí Ya no me importa Te quiero Lejos de mí Que vivir Como una tonta Si no supiste Aprovechar Todo lo que yo Te daba Tú preferiste Jugar Y irte mucho A la fregada Vieras Que gusto Me da De verte Bien deprimido El que Abandona Su hogar Vuelve Bien arrepentido Para que aprendas A amar Y no juegues Más conmigo Y aprendas A valorar Y no andes De presumido Si no consigues Ser feliz Eso a mí Ya no me importa Te quiero Lejos de mí Que vivir Como una tonta Si no supiste Aprovechar Todo lo que yo Te daba Tú preferiste Jugar Y irte mucho A la fregada No sé si a ti Te está pasando Igual que a mí No puedo aceptar Que tú a mi lado Ya no estés Nuestro gran amor Es imposible De olvidar No me dejes morir Ya no me hagas llorar No puedo vivir Y me falta el aire Al respirar No resistiré Por mucho tiempo A este dolor Vuelve por favor Que necesito Tu calor Sin ti yo sé Que no sobreviviré ¿Cómo olvidarte? Si tú estás tatuado En mi cuerpo Si tus huellas Queman como fuego Ver a disipar Todos mis miedos Vivo extrañándote Tu recuerdo está Por todas partes Sin ti no sé Qué pueda pasarme Solo tu amor Puede salvarme Vivo extrañándote Y cómo olvidarte Chiquitito Isabela Y puro Cherreños De Sinaloa Compares Vida por favor Devuélveme la identidad Porque si no estás No aceptaré La realidad Loco yo seré Y a todo renunciaré Sin ti no queda Nada por hacer ¿Cómo olvidarte? Si tú estás tatuado En mi cuerpo Si tus huellas Queman como fuego Ven a disipar Todos mis miedos Vivo extrañándote Tu recuerdo está Por todas partes Sin ti no sé Qué pueda pasarme Solo tu amor Puede salvarme Vivo extrañándote Te juro que intenté De mil maneras Sacarte para siempre De mi vida De nada me sirvió Tocar madera Decir que yo por ti Nada sentía Y tanta yo Que te entregué Mi corazón A manos llenas Que no me quise Deshacer de tus cadenas Que me abriste la jaula Y no quise volar Te juro que intenté De mil maneras Borrarte de mi mente Y no he podido Hay veces que quisiera Maldecirte Y cuando pienso en eso Te bendigo Porque al mirarte Han vuelto a renacer En mí Mis sentimientos Y yo que preguré Por ti a los cuatro vientos Y ya no quedaba Nada de ti Y tonta yo Que te entregué Que te entregué Mi corazón A manos llenas Que no me quise Deshacer de tus cadenas Que me abriste Y me abriste la jaula Y no quise volar Te juro que intenté De mil maneras Borrarte para siempre Y no he podido Hay veces que quisiera Maldecirte Y cuando pienso en eso Te bendigo Porque al mirarte Han vuelto a renacer En mí Mis sentimientos Y yo que preguré Por ti a los cuatro vientos Y ya no quedaba Nada de ti Yo siempre supe Que esto no era Para siempre Por eso Decidí no enamorarme Estuve entre tus brazos Y tu hermoso Estar contigo Siempre será inolvidable Pero no todo es sexo Y eso es cierto A ti Y a mí solo eso Nos unía Por eso Y que me dejas No me duele Por eso Tu abandono No lastima Si me tuviste en tus brazos Tienes que sentir orgullo Si te saciaste en mi cuerpo Yo me sacié con el tuyo Si ya no estoy en tu historia Tú ya no estás en la mía Si me fingiste cariño Yo también te lo fingía Analiza bien las cosas No me usaste Nos usamos Ni me bebes Ni te debo Así que estamos a mano Y ahora sí que estamos a mano Mijo Y no chile chiquillo Pero no todo es sexo Y eso es cierto A ti Y a mí Solo eso Nos unía Por eso Y que me dejas No me duele Por eso Tu abandono No lastima Si me tuviste en tus brazos Tienes que sentir orgullo Si te saciaste en mi cuerpo Yo me sacié con el tuyo Si ya no estoy en tu historia Tú ya no estás en la mía Si me fingiste cariño Yo también te lo fingía Analiza bien las cosas No usaste Nos usamos Ni me bebes Ni te debo Así que estamos a mano Isabela Sin tu amor No sé qué vaya a hacer conmigo Sin tu amor No sé cuál sea mi destino Sin tu amor El mundo caerá Sobre mí Quisiera volver a amarte Volver a quererte Volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Quisiera volver a amarte Volver a quererte Volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Me haces tanta falta Y no lo puedo negar No sé cómo de mi vida Te pudiste marchar Arrancaste mi corazón Con un piso de papel Jugaste con mi Y ahora me pregunto ¿Por qué? ¿Por qué? Tuve que enamorarme de ti Quiererte como te quise Y luego te perdí Yo creo que eso no es justo Entre los ojos de Dios Te di tanto amor Y tú me pagaste con nada Pero algún día te darás cuenta Lo que sentía por ti Y pensarás en mí Aunque estés lejos de mí Ahora solo me quedan Aquellos recuerdos Y en mi corazón No buscaré Y yo te quiero Sin tu amor No sé qué vaya a hacer conmigo Sin tu amor No sé cuál sea mi destino Sin tu amor El mundo caerá Sobre mi guía Dime si algún día Chico Yo te fallé Cometí mis cervezas Pero jamás te fui infiel Nunca me atreví A abandonarte Sin pensar En las cosas bonitas Que entre nosotros Pudieron pasar Tus besos Tus caricias Tus formas de hacer el amor Son cosas que quedaron Para siempre en mi corazón Y te juro que si algún día Yo me vuelvo a enamorarme Seguraré que tenga Tu misma forma de amar Créeme Pues mi alma te habla Y no te miente Mis ojos me acostumbraron Para ti Solamente yo lloran Porque tu presencia Se disolvió Entre el odio El rencor Y la desesperación Daría yo mi vida Para volver junto a ti Y vivir aquellos momentos Que me hicieron tan feliz Quisiera volver a amarte Volver a quererte Y volver a tenerte Cerca de mí Mis ojos llegan por ti Sin tu amor No sé qué vaya a hacer conmigo Sin tu amor No sé cuál sea mi destino Sin tu amor El mundo caerá Sobre mí Quisiera volver a amarte Volver a quererte Y volver a tenerte Cerca de mí Mis ojos llegan por ti Quisiera volver a amarte Volver a quererte Y volver a tenerte Cerca de mí Mis ojos llegan por ti Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Dices que estás arrepentido De haberme ofendido Y que te perdone Dices que olvide el pasado Y que vuelva a tu lado Sin explicaciones ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar el daño que me hacías? Pues ni me escuchabas Yo no te importaba Ni me comprendías Lo siento Ya todo está perdido Pues ya no soy la tonta Que tanto te quería ¿Para qué volver? ¿Para qué volver? ¿Para qué volver? Si de ti Ya no quiero nada ¿Para qué volver? ¿Para qué volver? ¿Para qué volver? Mejor sola que mal acompañada Y mucho ayuda el que no estorba, mijo Ya que solo estás Quieres regresar Y quieres olvidar Que aquí No ha pasado nada Pero yo No quiero regresar Ni voy a olvidar ¿Cómo me tratabas? ¿Para qué volver? ¿Para qué volver? ¿Para qué volver? Si de ti Ya no quiero nada ¿Para qué volver? ¿Para qué volver? ¿Para qué volver? Mejor sola que mal acompañada ¿Para qué volver? ¿Para qué volver? ¿Para qué volver? Si de ti ya no quiero nada ¿Para qué volver? ¿Para qué volver? ¿Para qué volver? Mejor sola que mal acompañada Isabel Y la autoridad de la sierra En mi vida faltas tú Y sin ti que triste estoy Y no hay nadie más que tú En mis sueños solo tú Y no hay nadie más que tú Quiero que me vuelvas a querer Tú verás que de verdad te quiero Dime que me vuelves a querer Hazme lisa este corazón Deja de mostrarte lo que tú Eres para mí, te quiero tanto Para mí no hay nadie más que tú Te amo con todito el corazón Aún te quiero No he cambiado Siento el mismo amor por ti Pero aún estoy aquí sin ti Quiero que me vuelvas a querer Tú verás que de verdad te quiero Dime que me vuelves a querer Haz feliz a este corazón Amor Amor En mi alma hay soledad Sin ti Todo me ha salido mal Me encuentro triste Tan sola y triste Porque me faltas tú Quiero que me vuelvas a querer Tú verás que de verdad te quiero Dime que me vuelves a querer Haz feliz a este corazón Deja de mostrarte lo que tú Eres para mí Eres para mí, te quiero tanto Para mí no hay nadie más que tú Te amo con todito el corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que me hace falta un cambio Y me dispuse a remediar El desastre que dejaste Con tu engaño Busca en el clóset Ese vestido En otros tiempos llego a ser mi preferido Pinté mis labios y a mis mejillas mi color Y le di vida a mis ojos con rimel y un delineador Y salí a la calle Me había sanado el corazón Prometo que daré las cosas de otro modo En el amor es peligroso darlo todo Hoy estoy bien, mi sonrisa ha regresado Seré feliz porque así lo he decretado Mi amigo el espejo me avisó que me hace falta un cambio Y me dispuse a remediar el desastre que dejaste Con tu engaño busca en el closet ese vestido En otros tiempos llego a ser mi preferido Pinté mis labios y a mis mejillas mi color Y le di vida a mis ojos con rimel y un delineador Y salí a la calle Me había sanado el corazón Y salí a la calle Me había sanado el corazón Y salí a la calle Por pensar que tú volverás conmigo, y saber que ahora ya tienes abrigo aquí. Se va muriendo mi alma, va creciendo este vacío en mí, que no lleno con nada. Y porque la vida no me dice nada, porque tengo temor a las miradas, aquí se va muriendo mi alma, va creciendo cada día más, el cielo de mi esperanza. Es poco el que no me deja vivir, el que no puedo desistir, pues muy adentro se quedó como una luz que nunca se apagó. No la noche eterna, que nunca amaneció. Olvidar, todo es posible olvidar, la única vez que supe amar. Y ahora tengo que renunciar, a lo más bello que jamás sentí. Pero ahora solo llena y tú, ni te acuerdas de mí. Es tu amor, el que no me deja vivir, el que no puedo desistir. Pues muy adentro se quedó, como una luz que nunca se apagó. No la noche eterna, nunca amaneció. Olvidar, como es posible olvidar, la única vez que supe amar. Y ahora tengo que renunciar, a lo más bello que jamás sentí. Pero ahora solo llena y tú, ni te acuerdas de mí. Chiquitito. 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 Tá经er,יס Thereafter Como te apago, todas las noches? Todas las veces que me has hecho tan feliz? Tú te entregas totalmente, me demuestras que eres tú, para mí. Como te digo, como te explico Que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita Destrozada por el llanto y la tristeza Porque me pongo a sufrir Te me metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para llevarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti ¿Cómo te digo? No te explico, necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita Destrozada por el llanto y la tristeza Porque me pongo a sufrir Que me metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Que me metiste como el agua entre mis manos Para llevarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como el agua entre mis manos Y te metiste así como no queriendo Y te metiste así como el agua entre mis manos Y te metiste así como el agua entre mis manos ¡Hasta la verdad! Y te metiste así como el agua entre tus manos Qué bello es cuando hacemos el amor Todo contigo no me importa lo que pase Quiero que sepas que de ti me he enamorado Pero quisiera que esto fuera para siempre Y despertar todos los días a tu lado No me critiques por ser así contigo Al contrario, admira mi valor Mira que mucho me ha costado confesarte Que estar contigo siempre ha sido mi ilusión Solo tú logras encender todo este fuego Solo tú sabes calmar esta obsesión Cuando tus manos se deslizan por mi cuerpo Qué bello es cuando hacemos el amor Todo contigo no me importa lo que pase Quiero que sepas que de ti me he enamorado Pero quisiera que esto fuera para siempre Y despertar todos los días a tu lado Tú miras chiquitito ¿Te vas o te quedas, mijo? ¿Dónde está el amor? ¿Qué dices que sientes? Si a cada momento me haces llorar No entiendes mi vida Siempre me haces menos Y con mil mentiras me quieres calmar No soy partidaria de amar a escondidas Y estar compartiendo con otra tu piel O me das completos toditos tus días O te vas pa' siempre ya de mi querer Tú dirás Si te vas o te quedas Yo no quiero ser sobras de nadie Si me dejas Yo voy a decirte Que tal vez olvidarte me tarde Pero tengo el valor suficiente A vivir sin depender de nadie No soy partidaria de amar a escondidas Y estar compartiendo con otra tu piel O me das completos toditos tus días O te vas pa' siempre ya de mi querer Tú dirás Si te vas o te quedas Yo no quiero ser sobras de nadie Si me dejas Yo voy a decirte Que tal vez pa' olvidarte me tarde Pero tengo el valor suficiente Pa' vivir sin depender de nadie